He pasado mucho tiempo y llegaba sin ti Más no puedo, mi corazón no entiende Que ya me perdí, olvidarte quiero Pero no puedo, solo pienso en mí Siempre en mí, en mi soledad A mi alma, en mi vida no hice nada Y un gran vacío caí en mi alma Porque tú no estabas Y solo tú fuiste capaz de mi corazón Y solo tú fuiste capaz de olvidarme Cuando siempre a mí me olvidaba A mí me daban como nada Porque sin ti mi vida se acaba Porque mi vida no es En mi soledad Y solo tú fuiste capaz de olvidarme Cuando siempre el año me olvidaba A mí me daban todo por nada Para sentir mi vida se acaba Porque mi vida no eres Mi vida no eres Mi vida no eres Y solo tú fuiste capaz de olvidarme